Nodal recuerda cómo enamoró a Kazoo. Christian Nodal se ha erigido como uno de los máximos exponentes en la actualidad. Su voz potente combinada magistralmente con letras emotivas ha cautivado a millones de oyentes, generando una ferviente legión de seguidores. Sin embargo, recientemente el artista ha sido protagonista de las noticias, no solo por su talento musical, sino también por las intrigas de su vida amorosa. La historia comienza con el término de su relación con la también talentosa cantante Belinda, la pareja que en su momento fue el centro de la atención mediática, puso fin a su romance, dejando tras de sí una gran cantidad de preguntas y especulaciones. No obstante, Christian Nodal no se sumió en el silencio, y decidió compartir los detalles de su nueva historia de amor con Julieta Emilia Cazzuccelli, conocida artísticamente como Kazoo. En una entrevista exclusiva para un medio de comunicación, Nodal reveló cómo se gestó su relación con Kazoo, destacando que desde el primer instante que la vio sintió algo extraordinario. La historia de ese encuentro tiene como escenario las redes sociales, específicamente Instagram, donde el cantante decidió dar el primer paso hacia la conquista. Desde el primer momento que vi a Kazoo, sentí algo muy especial por ella, confesó Nodal. Sin embargo, lo que parecía un camino sencillo hacia el romance, se convirtió en un desafío, ya que Kazoo demostró ser una mujer de carácter fuerte y decidido. La travesía para conquistarla se tornó en un juego de seducción, donde Nodal, con su habilidad y encanto, buscó ganarse el corazón de la cantante argentina. Julieta era uno de mis crushes, y le escribí por Instagram, le dije, tengo una canción para ti, que sí tenía la canción, pero en realidad era para conocerla. Yo traté de jugarle al Romeo lo más que pude. Las argentinas son muy difíciles, me quería dejar en la friendzone. Dije, no, aquí tengo que darlo todo, relató el intérprete sobre los inicios de su relación. El cantante destacó la personalidad centrada y real de Kazoo, revelando que fue precisamente esa autenticidad lo que lo motivó a aplicar todos los métodos posibles para conquistarla. A pesar de todas las dificultades, Nodal no se dio por vencido y logró ganarse el corazón de Julieta, dando lugar a una relación que ha culminado en el nacimiento de su hija, a quien han llamado Inti. Sin embargo, el pasado amoroso de Nodal parece aún resonar en la esfera pública. Recientemente Belinda lanzó una nueva canción titulada Cactus, la cual según algunos rumores estaría dedicada al cantante. Aunque han transcurrido dos años desde la ruptura entre Nodal y Belinda, la nueva canción de esta última sugiere que algunas heridas aún no han cicatrizado por completo.